Hoy vamos a preparar esta compota saludable para los más pequeños de la casa. Fácil, rápida y deliciosa. Así es esta receta. Por este lado tengo los trocitos de piñas ya picados. Aproveché y también hice un jugo. En cada temporada debemos aprovechar la fruta como en este caso. Esta receta es simple. Solo debes de introducir los trocitos de piñas en el vaso de la licuadora o procesador y licuarlo sin agua. Recuerda que si te interesa este tipo de contenido no olvides suscribirte, darle like y darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que Amor Chiquito de Redes suba un nuevo video. Luego de esto, cuelan el jugo y lo vierten en una olla hasta que reduzca su consistencia. Para niños mayores de un año le pueden agregar una cucharadita de miel, una pizca de sal y una pizca de canela. La mueven constantemente a fuego bajo hasta obtener una consistencia como las compotas comerciales. Teniendo presente que cuando se enfríe espesará más. Para almacenar puede ser en un recipiente de vidrio o de plástico, conservándola no más de tres días. Esta compota de piña casera es ideal para niños que sufren de estreñimientos. No es la única fruta que se puede convertir en compota casera. Más adelante les estaré compartiendo más videos como estos. Así que nos vemos en un próximo. ¡Chao! ¡Mua!